qué tal a todos bienvenidos esto es hábitos y un nuevo vídeo de abriendo figuras y como pueden ver la figura que tenemos para hoy es este bootleg esta réplica de gohan namek de la línea sh figure de bandai es una copia como dije una réplica y se trata del gohan con la armadura que usaría en el planeta namek antes de empezar con el vídeo gracias a todos por el aguante y el apoyo a los que son nuevos los invito a que se suscriban y le den like a los vídeos así me ayudan a seguir trayendo figuras como esta y además así participan de sorteos internacionales dicho esto vamos con el videito bien caja que es muy similar usa el mismo formato que los sh figure originales la principal diferencia para aquellos que quieran saber si se trata de una copia o un original va a estar acá en la parte está de abajo de la caja que es toda lisa de color blanco no tiene ningún logo ni el de bandai ni el de the imagination ni el de sh figure para el de sh figure lo tiene acá de costado pero en la parte de acá está absolutamente limpia esta es la forma más fácil de darse cuenta de que es una réplica después el formato como digo es exactamente igual al original trae la fotito de la figura acá en la parte de adelante y unos cuantos cuadritos con distintas imágenes en blanco y negro y todas con fondo azul de este lado tampoco es bueno dice sh figure en la parte de arriba no dice nada abajo son gohan battle cloud bueno yo le digo versión lamex pero sería battle cloud y en la parte de atrás ya es más similar pero le siguen faltando los logos de bandai y de the imagination incluso también no tiene el sticker de autenticidad de tamaño como digo si mirando la caja se dan cuenta en esta partecita que no tiene los logos bien vamos a abrir la figura a ver qué tal está ya vemos que se salieron unas cuantas partes en este fondo azul a simple vista se lo ve bastante bien bastante similar al original vamos a ver en cuanto a las articulaciones a ver qué es donde más se va a notar la diferencia abrimos esto y empezamos a ver mostramos así en un primer plano todo lo que nos ofrece la cantidad de accesorios es la misma viene con una esfera del dragón unas siete manitos una peluca intercambiable y cuatro rostros más intercambiables tenemos está esta cabeza o peluca intercambiable que es con él vamos a darle luz así se nota mejor los detalles que es con todo el pelo así alocado pelo al viento desprolijo todo así alborotado que está bastante bien ahí vemos los orificios para introducir las caritas después tenemos una manito esto es súper chiquitito todavía quiero aclarar que no vi la versión original así que me voy a limitar a comentar solamente lo que vemos unas desprolijidades de plástico fácil de solucionar en los deditos en esta mano mano abierta como para sujetar algo después tenemos dos manitos de pose de batalla esta está un poquitito más prolija después tenemos dos manitos con los deditos todos juntos manos cerradas palmas cerradas digamos los dedos todos juntos y el pulgar metido hacia adentro esta está más prolija todavía y en una derecha y una izquierda y estas manos con los dedos totalmente separados y la palma bien abierta común para ponerlo en pose de lanzar un key un poder o algo así después tenemos esto que es una parte del pecho de la armadura intercambiable no sé por qué trae esto habría que ver si la origen no sé por qué trae dos para intercambiarle esto no sé para qué será ya lo vamos a ver esta pieza después tenemos una de las esferas que no la puedo agarrar está en este caso la esfera de tres estrellas lindo color para la esfera y las tres estrellitas hay pintado esto está bastante prolijo y después tenemos los rostros tenemos este rostro que es acá no yo no sé si no creo que la original venga así son iguales los dos rostros no son prácticamente iguales no le veo diferencia no sé si se equivocaron y pusieron dos veces el mismo rostro si la original traerá un cuarto rostro con otra expresión imagino que sí después tenemos un rostro esto está muy bien hecho por cierto ya veremos lo que es articulaciones que imagino yo que será el punto flojo de la figura pero lo que son las caritas están muy bien tenemos esta de gohan enojado con la boca abierta gritando señor fruncido muy buenos los detalles bien lograda después tenemos esta otra que es con un gris mira y vemos una desprolijidad de pintura normal aceptable para esta calidad de bootlegs esta no es por cierto legend creation que son a mi criterio las mejores réplicas los mejores bootlegs este simplemente es una réplica sin no estoy diciendo que legend creation sea una marca pero para reconocer la de los bootlegs legend creation ha logrado los mejores las mejores copias esta no dice nada entonces tenemos este rostro que está gritando pero ya más de alegría y después tenemos este otro rostro apretando los dientes enojado señor fruncido muy buenos detalles hasta acá viene todo bastante bien después pasamos a la figura entera y tengo que decir que se lo ve bastante bien al igual que lo que había pasado con el goku kit que yo mostré la réplica hice un vídeo de la réplica de goku kit y en su momento he tenido otras y todos los que suelen venir con el molde así chiquitito tienen más complicaciones no porque el plástico obviamente es son piezas más chiquititas acá vemos la primera falla que es en esta articulación del muslo esto está digamos puesta de forma correcta acá como que se quedaron corto con el plástico la pintura está dentro de todo decente hay que aclarar también algo y esto lo digo siempre que muestro estas réplicas es una figura que vale cuanto menos tres veces menos que la original no la original no me acuerdo cuánto estaba en preventa pero la he visto publicada entre 80 y 95 dólares 85 88 89 93 82 me acuerdo en su momento ya no la vi más a ese precio imagino yo que una original estaría desde la página de tamagi unos 60 dólares o algo así bueno éstas salen 20 dólares después con todas va a pasar lo mismo más los impuestos más el envío etcétera etcétera pero hay que tener en cuenta eso sí siempre dicen que una réplica para considerar comprarla tiene que salir por lo menos la mitad bueno esta te sale por lo menos tres veces menos que una original entonces ahí es a dónde entra en juego la billetera de cada uno se la ve bastante bien el cuello como que está medio largo no lo mismo que le pasó algo q que en realidad las piezas imagino que son copiadas de las originales solamente que el encastre cambia y por eso queda un poquitito más largo no se nota tanto insisto se lo ve muy bien para el precio ahí tenemos una desprolijida de plástico la pintura que no es perfecta pero está bastante bien zafa bastante ahora vamos a ver las articulaciones pero creo yo que se ve muy bien esto sería lo más notorio que le veo yo súper chiquitito a ver si se para bien no no se para bien que se va a parar bien o si así mira ahí está ahí te quedó el cojan citó para tenerlo ahí bueno lo que les decía ya se tenía que empezar a anotar las cosas bueno esto si sale y se pone bastante bien para dejarlo ahí posadito medio mirame y no me toques sin andar posando lo demasiado creo que está bastante bien vamos a sacarle la medida no tengo otro sh a mano como para comparar pero la estatura va a estar imagino yo más que bien unos 11,3 centímetros de altura y bueno acá ya notamos que primera falla esta hombrera si la llevamos nunca está del todo bien si la quiero llevar muy arriba se va a terminar saliendo se pone fácil pero es como que llega hasta ahí lo llevo un puntito más y se va a salir a no así ya decía yo se supone que esto en una original no va a pasar ya está bastante bien vamos a ver la cabeza y el cuello articulados por separado tiene un movimiento de rotación hacia atrás hacia adelante hacia los costados giro en la cabeza hacia un lado y hacia el otro dentro de todo está bien acá en los bracitos van a empezar las complicaciones no a ver podemos subir los bracitos 90 grados hacia los lados esta hombrera se va a salir a cada rato no voy a poder hacer nada bueno hasta ahí no se sale hasta ahí va todo bien el problema va a estar en si lo queremos llevar hacia arriba el bracito que va a pasar con esta hombrera esto quizá uno pueda abrir un poquito el brazo y luego colocar la hombrera como para que quede con el brazo levantado esto se va a complicar esto se va a descontrolar decían los chicos del vídeo si no encastra bien entonces ahí tenemos el primer problemita y esta tengo miedo directamente que se rompa porque yo no lo puedo llevar más arriba si acaso puedo poner los bracitos en línea recta ahí hacia adelante porque si lo quiero llevar más arriba tengo miedo que se rompa es un defecto es grave si bueno limita mucho la articulación al entender que es una copia uno lo puede dejar pasar lo bueno es que puede llevar los brazos hacia los costados no tiene la mariposa tampoco para llevar el hombro hacia atrás y hacia adelante tiene rotación en los bíceps y un puntito de articulación en los codos acá no hay problema 90 grados esto también va a rotar hacia los lados y las manitos que tienen giro, inclinación ponele que tenga pero por el diseño tampoco va a tener demasiado movimiento en el torso en la parte superior vamos a tener un leve movimiento hacia atrás y hacia adelante ahí se ve todo medio desprarijo todo el esqueleto gira hacia un lado gira hacia el otro sin problema en la cadera lo mismo giro hacia un lado y giro hacia el otro no hay inclinación y las piernas que por lo que estuve viendo no tienen apertura hacia los lados las piernas no, no tienen deberían tenerlo pero no lo tienen acá hay otro punto a tener en cuenta no abre las piernas hacia los lados más que esto siempre digo hay réplicas buenas y hay réplicas malas esta entra digamos de la media para abajo ya porque tenemos dos defectos uno en las sombreras no en los brazos porque los brazos van bien pero si en las sombreras que se salen o se rompen esta no la quiero forzar y las piernas que no abren bien hacia los lados son dos defectos después a ver hacia adelante si la puede llevar si la quiero abrir ah, sí, sí, sí sí tiene apertura sí tiene una mejor apertura va ahí y esta si yo la quiero llevar hacia adelante ok esta pieza es fija no se mueve o sí se mueve a lo mejor al estar mal puesta bueno ahí está entonces me retracto si tiene movimiento hacia los lados no es el mejor pero sí tiene apertura hacia los lados no es la mejor apertura pero ahí está bien entonces un defectilio menos y esta que no puedo hacer que vaya hacia adelante es decir la puedo llevar así pero no se mueve desde la ingle digamos hacia atrás también tiene movimiento rotación de los muslos hacia dentro hacia dentro y hacia afuera un puntito de articulación mira ahí vemos otra desprolígida de un plástico ahí articulación en las rodillas con un solo punto de articulación no llega no llega a los 90 grados imagino yo que el original sí y por último los piecitos que pueden girar hacia adelante y hacia atrás perdón hacia la izquierda hacia la derecha hacia arriba y hacia abajo un poquitito y la punta de los pies que está demasiado suelta no es tan grave entonces como había pensado lo único que es a mi criterio entendible obviamente uno siempre quiere que sea digamos cuando hace una inversión cuando paga por una de estas figuras quiere que le toque de la mejor calidad posible algún defecto tiene que tener te tocan figuras como Broly Mr. Satan o Boo que son excelentes réplicas que hay muy poco para criticar y después tener figuras como esta que hasta ahora para ser sincero la única crítica grave sería la de las sombreras que o se sale o no va bien hacia arriba entonces limita un poquito lo que son las poses de los brazos la pierna dentro de todo está bien es una figura que creo yo aceptable por el precio si vamos a si vamos a decir que hoy las conseguís en no menos de 80 dólares y esta sale 20 está creo yo que bastante aceptable es decir te estás ahorrando como digo tres veces o cuatro veces el valor de la fibra entonces eso hay que tenerlo en cuenta vamos a ver cómo queda con los otros rostros simplemente para mostrar y ya nos despedimos el intercambio de piezas es súper fácil de hecho ahora lo voy a mostrar así queda con su cara de contento vamos a decir con su carita feliz la verdad que se lo ve bien después uno al articularlo es donde nota las imperfecciones pero así a simple vista se lo ve muy bien se retira el cabello se saca la carita le vamos a poner esta que está Gohan enojadito y volvemos a poner el cabello sin ningún tipo de problema hasta ahí va todo bien con este rostro queda espectacular no queda muy bueno muy bien retiramos la parte de delante del cabello se está complicando retiramos la cabeza y ponemos este otro rostro y ponemos este otro cabellito y ahí queda el Gohan gritando muy bien me gustó la que está enojado y después para cambiar el cabello ahí mostramos bueno vamos a mostrar cómo es la articulación que lleva aquí se pone esto aquí con mucho cuidado ahí estamos le sacamos la parte de adelante del uy esto no me diga que se lo pegaron ah no no digo los chinos estos lo pegaron no les encastraba y lo pegaron no no se sale esto ahí estamos bien entonces ahí colocamos la cabecita vamos a poner por ejemplo cuál era la que estaba gritando la que estaba enojado y después y después y después ponemos este otro cabello la verdad que no me gusta cómo queda con esto incluso vi fotos de la original y no me vuelve loco está bueno para ponerlo en una pose distinta ahí como que la cabecita le falta encastrar un poquito más queda con el cuello muy largo esto con calorcito y con paciencia se lo puede arreglar me gusta más cómo queda con el otro cabello así que nada ven que con esta cabecita queda menos no queda tan largo el cuello es cuestión de hacer que encastre mejor vamos a dejarlo así paradito a este gohan enojándose apretando los puños repito el único gran defecto que le veo yo es el tema de las sombreras el resto vamos a poner acá la esfera del dragón yo sabía que iba a pasar eso y ahora viene una seguidilla de errores ahí está más así como está para mí está tremendo me gusta cómo se ve para hacer un bootleg de como digo 20 dólares está bastante bien defectos los tiene obviamente pero para el precio vuelvo a decir una vez más ya es la quinta vez que lo repito está bien creo que lo de la hombrera se puede llegar a solucionar y el resto bueno es lo que hay a mí me gustó para aquel que la billetera le diga no no vayas con el original puedo optar por esta versión que está ahí si no la andás molestando mucho puede quedar bien a mí la verdad que me gusta cómo se ve estéticamente después tiene problemas en articulaciones pero me gusta cómo se lo ve así que nada chicos me despido espero que les haya servido que les haya gustado no se olviden de darle like de suscribirse y nos vemos en el próximo video chau chau